resumen de noticia impacto en materia local tenemos que pelea termina con dos personas detenidas y una herida en tranquilender la madrugada de hoy llaman vecinos de la mencionada dirección a la central de policía para informar de una discusión y maltrato que se estaba dando en un apartamento patrulleros cercanos asisten al llamado a su llegada visualizan dos hombres y una mujer que peleaban por razones que se desconocen los dos gladiadores son detenidos y llevado a la comisaría la dama fue trasladada al hospital policía investiga el caso continuamos con más información herido hombre en piedra plat hoy en la madrugada policía recibe información de una persona herida muy cerca de break bakery al llegar los funcionarios llaman de inmediato a la ambulancia para que paramédicos revisen a la persona que se encontraba boca abajo presuntamente la persona iba caminando y cae al pavimento y golpea su cabeza ambulancia lo traslada al hospital y policía investiga el caso para noticia impacto y y y y y y y y